Empezamos el curso de prácticas de fundamentos de redes. Este curso complementa al anterior en el sentido de que en el anterior hemos aprendido una serie de conceptos teóricos acerca de características generales y fundamentales de redes y aquí lo que vamos a hacer es ponerlo en práctica. En primera instancia me presento, me llamo Roberto Domínguez Vázquez, como bien podéis observar soy ingeniero de telecomunicaciones, trabajo en labores de consultoría y de formación en el ámbito de las redes informáticas, redes de telecomunicación, seguridad, sistemas, en entornos privados y en entornos también universitarios. Bien, ¿qué requisitos tenemos que tener para ser capaces de acometer con un mínimo de garantías este curso de práctica? Pues la verdad es que los requisitos son los que se presupone que hemos adquirido en su curso homólogo teórico, ¿verdad? Que tienen que ver con conocimientos de redes IPs en términos de direccionamiento IPv4 y IPv6, un mínimo de conocimientos a nivel de arquitectura de redes y también un mínimo de conocimientos en redes inalámbricos, no especialmente exigentes en ninguno de los ámbitos. ¿Cuáles son las prácticas que vamos a acometer en este curso de prácticas? Una primera práctica en la que estudiaremos conceptos relativos a la conectividad física y nos acostumbraremos a ser capaces de analizar los dispositivos modulares, ver cuáles son los slots y los módulos que podemos meter en esos slots que cumplan con un determinado conjunto de requerimientos. Después tendremos una práctica en la que estudiaremos las subredes con IPv4, otra en la que estudiaremos exactamente lo mismo pero con máscaras de red de longitud variable, otra en la que haremos un diseño de subredes pero lo haremos en papel, es decir, no lo haremos utilizando ningún tipo de simulador, otra práctica en la que estudiaremos las subredes a nivel de IPv6, observad que dedicamos cuatro prácticas al direccionamiento IPv4 y IPv6 y por último una práctica en la que veremos cómo funcionan los protocolos de capa de transporte, cómo es el proceso de comunicación y el de multiplexación de comunicaciones a nivel de la capa de transporte. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos? Pues como os decía, conocer slots y módulos en dispositivos modulares y saber para qué sirven, ser capaz de distinguir los cableados y los conectores y ser capaz de utilizarlos adecuadamente, configurar por supuesto direccionamiento IPv4 y IPv6, hacer cálculos de subredes con máscara fija y con máscara variable, hacer cálculos de subredes en IPv6 y después entender en la medida de lo posible el funcionamiento de los protocolos de la capa de transporte. Hasta aquí este vídeo sobre las prácticas del curso de fundamentos de redes, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta temática, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Web In Action.